Asociados de la cooperativa Nazaret tienen la posibilidad de realizar distintas operaciones con la nueva aplicación denominada Nazaret Online. A partir de agosto nuestros asociados pueden utilizar ese servicio desde la casa, desde la oficina, donde estén a través de sus celulares, de su computadora, de su notebook sin ningún inconveniente. Solamente necesitamos que vengan a firmar porque la confidencialidad es muy importante, eso no se puede delegar, entonces necesitamos que el socio se acerque a alguno de los locales una vez para poder firmar ese contrato que van a tener con nosotros y nada más. Y a partir de ahí, bueno, a utilizar ese nuevo servicio.